Continúo dando vueltas en esta gira 2023-2024. Si quieres venir a verme en directo, dale abajo al link que tienes en la descripción y compra tu entrada para la ciudad que mejor te venga. Vente, que la liamos. Bienvenido, caballero. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, tío? Sí, por cierto. Dime. Ahora que vas a decir lo del baneo. Sí. Me escribió el otro día Iggy. Ajá. Me mandó un WhatsApp. Sí. Y me dice, se han ido dos de mi show porque me he metido contigo. Hostia. Y digo, ¿qué has dicho y tal? Dice, he hecho un chiste y tal. Y digo, dime, 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 ¿qué chiste has hecho y tal? Y dice, el chiste era, ¿os habéis enterado que hay, como inhibidores de sonido, como canceladores de sonido de los iPods? Debería hablar de los iPods. Ah, vale, que te cancelan. Que cancelan el sonido de fuera. Cancelan el ruido, ¿no? Sí. Y para que esté solo ahí. Sí. Y dijo, no es fuerte que hayan cancelado antes el sonido que a Juan Dávila. La semana pasada estuve en el 1, 2, 3. Vale. Sabes que se hizo un programa con The Grefg, no sé qué. Y yo tenía un show el día anterior y Nacho Vidal me regaló su polla. Vale. La de verdad. O sea, el molde. El molde original. El molde original que es, bueno, es muy grande. Y entonces dije, bueno, esto me lo llevo al 1, 2, 3. Y ya veré lo que se me ocurre ahí y tal. Digo que me la han traído este fin de semana, no sé qué. Y entonces me dice el representante de The Grefg, no, 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 eso no lo puedes sacar. Porque eso, inmediatamente, Twitch corta. O sea, como salga una imagen de una polla, lo corta la máquina. Vale, claro, ya hay un sensor de la energía artificial que te... Eso es, te corta y luego yo al día siguiente me tengo que pelear con ellos, que no lo darían. Pero claro, de primeras te lo cortan. Esa es una manera de censura. Vale. Claro, la que habían montado con el 1, 2, 3. Imagínate. Y yo me digo, bueno, no pasa nada. La meto en una caja de zapatos. Ajá. Y así no... Te la puedes enseñar, pero sin que se vea. Sí, o se la enseño así, digo, mira qué regalito te he traído. A The Grefg, mira lo que te he traído, tal. Y entonces, al bajar las escaleras, las escaleras que habían colocado eran de desniveles. Entonces me caigo con una biblia. Llevo una biblia en una mano y en otro la polla. Me la ha hecho Vidal. ¿Y se abrió la caja? No, la biblia la tiro, cojo la polla, como si fuese un jugador de rugby. Y se ve en la caída. Me han pasado el vídeo. Y se ve como, agarro la polla y voy rodando. Y mi mano a cerrar la caja. Claro, claro. Pensando que van a censurar. O sea, hubiese encerrado si aparece la polla. Y te censuraron por tirar la biblia, claro. No, eso no es eso. Entonces se ha ido creando un personaje que ha ido surgiendo orgánico, pero al final es un actor que hace comedia. O sea, no es un... Porque a mí muchas veces me dice, lo hablo con la gente de la comedia, pero no es estándar. Digo, no, no, es que no es estándar. Y no es un show de comedia, no es obra de teatro, no es cabaret, pero tiene como una mezcla de esas cosas. Bueno, pero sí que es un show de comedia, solamente que no es un monólogo, no es un... Pero sí que es comedia el objetivo. Hacer reír a la gente. O sea, realmente la capital del pecado son liberar los pecados capitales para sacar los enanitos que llevamos dentro, que cuando eres pequeño no existe el pecado, pero en la sociedad judío-cristiana al crecer te han dicho que hay pecados. Entonces se trata de liberar el pecado para recuperar al niño. Ese es el leitmotiv del show. ¿Tiene comedia? Claro. Porque al final es como una mezcla de todo lo que yo he ido haciendo. Y entonces cuando empiezan a venir a darte cuenta que vienen esos chavalitos tal y cual, entonces subo más. Subo más vídeos, lo veo más gente, más goteo. Claro, aparte hay una cosa que yo tengo, y es que yo de mi show, que ahora hay una cosa también, o sea, yo de mi show puedo subir 20 vídeos de cada show. El error es que ahora hay mucha gente que va, porque me lo han contado a mí, yo hace mucho que no voy a opinar nada, pero es que va gente a hablar con el público. Y esto no es hablar, insisto, que es como, no voy a hablar, ¿cómo que hablar? Tienes que contar algo, esto es para algo, no es... Soy pareja, tal, digo, se lo hacía yo hace 7 años. Claro. El crowdworking, ¿no? Claro, el crowdworking es un éxito malentendido. De que se piensan que por sacar un vídeo, o sea, tú no puedes tirarte 15 minutos a sacar un vídeo, que luego el público va a ver el show y dice, esto qué mierda es. No tiene nada que ver con lo que yo he estado. Claro, hombre, es que en 15 minutos te aseguro que sacas un buen reel. Haciendo 40 preguntas, algo vas a hacer. Pero, o sea, es que no va por ahí la cosa. Entonces hay una esta malentendida de por el éxito que ha tenido esto, que mucha gente se piensa que es hablar con el público. Y ahí ha habido, hay muchos, hay cómicos que están empezando que van a eso. Tío, tío, primero tienes que saber lo que es una regla del tres, una descontextualización. Primero vas a dar chistes y luego vete buscando tu esencia, que al final es que es lo que... O sea, lo que hemos creado nosotros ha sido mi esencia. Claro, es que, por ejemplo, esto creo que lo estaba hablando con Quique Macías, posiblemente, hace poco. Hace poco, que decía que hay gente ya que está empezando a ver el público que se queja de que el monólogo está preparado y no es improvisación en un show. De que tú vas a ver un show de stand-up y la peña dice en plan de, ¿esto está preparado? Bueno, porque como lo que más se ve en redes es que habla con uno o con otro, que haces tal, tal, tal. Más lo tuyo que se mueve un montón. Es que lo mío, o sea, lo mío lo conoce todo el mundo. Claro, eso es. Pero yo insisto en que esto no es el monólogo y no es stand-up. Entonces... Claro, claro, pero se asocia a esa idea. Hay algo de que... Y fíjate que es que yo no llevo ni micro de... Sí. Ni pie de micro, ni micro. O sea, es otra cosa. Lo que pasa es que en los open y en todos sitios donde esto, ahora la gente lo está haciendo. Entonces muchos, mucho público que va, piensa que eso es el stand-up o eso es el monólogo. Claro. No tiene nada que ver. Yo, si tú crees que si yo fuese yo haciendo stand-up, hay muchas cosas, hay muchas burradas que no podría... O sea, eso tiene que ser un personaje. Claro. Llevado a un extremo. Exacto. Es casi como un personaje de ficción. El stand-up es un cómico hablando de sus inquietudes, de sus miedos, desde una absoluta honestidad suya. Entonces, ahí hay mucho que no acaba de entenderse bien. Los que vienen nuevos, que hay muchos, se piensan que es eso, que ya está. Y no, tío. O sea, a ver, crear un texto de stand-up es muchos años. Lo que yo hago ahora ha sido muchos años de mucha técnica y mucha disciplina para ahora hacer esto. ¿Cómo decir? Voy a copiar una menina. Pues copia la menina, pero es que hay 500 cuadros antes. En esa época, yo estaba lesionado, me saqué la oposición y ahí fue... Yo no sé si tú has tenido ansiedad alguna vez en tu vida. Alguna vez. Pues ahí la tuve. Pero, ¿a qué nivel? De nivel de no poder dormir porque piensas que te va a dar algo. Pero eso, o sea, ¿qué es lo que la me ocurre? ¿El de haberte sacado y saber que ahora ibas a trabajar y a ser policía? No. El estar estudiando una oposición que yo sabía que no sé qué coño estaba haciendo. O sea, estudiando leyes, código penal y ir a una academia de eso cuando en mi esencia yo no era así. Y yo sabía que... Pero quería independizarme, quería buscar seguridad, todo eso. Pero mi alma sabía que no. Entonces, ese conflicto... Bueno, pues la ansiedad tiene mucha de ahí. ¿Te iba pegando a diario? Sí, hubo semanas que me pegaba a diario, sí. Y ahora sí iba a la academia y todo. Entonces, hubo una época que le cogí miedo a dormir. O sea, porque... Porque me daba cuando me iba a dormir. Cuando pensaba que... Cuando estaba tranquilo, que me iba a relajar, ¿qué tal? Digo, ¿qué viene? ¿qué viene? Y encima... Cuando tú dices que me quedas, eso es. Claro, claro, claro. Que viene Dios de noche, no sé qué, tal. Joder. Y entonces no había... En aquella época tampoco había... Se hablaba, ni se sabía de su existencia. Te estoy hablando... Tenía 24, 25 años. Hace 20. Tú ibas al médico y le decías... No, no, no. ¿Nada? No, no, no. Yo eso no... Ni lo hablaba, porque no sabía lo que era. Y pensaba que iba a decir que estaba loco. O sea, claro, tú pensabas que era en plan de... Esto es que me estoy volviendo loco y esa es una señal. Mejor no decírselo a nadie porque me encierran. Claro, claro, como decir... Pero si no te pasa nada, aparentemente. Claro, exactamente. Dirán, pero si estás bien. Como que no, 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 no. Que me está dando... Porque además, joder, un ataque de ansiedad fuera es que piensas que te estás muriendo. Sí, sí. Que te vas a morir. Exacto. Y tampoco se lo quería decir a mis padres. Yo vivía con mis padres. Sí. Para no asustarlos. ¿Cómo bajabas los ataques? Pues... Me sentaba, encendía la luz. Y respiraba. O sea, sin tener ni conocimiento, ni idea, ni... Y por supuesto, el problema de todo es que no sabes de dónde viene. Porque yo ahora con el tiempo y he trabajado bastante terapia, te digo que ya te conoces. Pero no sabía lo que era. Entonces eso es lo peor. Cuando no sabes de dónde vienen las cosas. O sea, tú no sabías que era por todo esto que estás haciendo, que no era... Yo luego esto lo he puesto en nombre a posteriori. Claro. Y digo, vale, era por eso. Claro, porque en ese momento también me imagino que eso es algo como... Bueno, aparece esta oportunidad. Las cosas que hacemos por inercia. Ha aparecido esta oportunidad. Parece que es buena pasta, horario bien, tal. Y de repente me vi metido. Voy a hacer esto. Eso es. Y de repente te ves metido en algo y dices, esto no, esto no, esto no. Y estoy ya metido con las tasas pagadas, la academia, el no sé qué. Y había una cosa que hacía que me acabo de acordar, fíjate. Intentaba imaginarme cosas que me hiciesen feliz. Y no me funcionaba. Porque, imagínate, lo que más te haga feliz, viajar. Y decía, es una puta mierda, no sé qué y tal. Se daba la vuelta. Eso es. Entonces, no conseguía la motivación. Y de eso, quiero hacer un salto de eso. Sí, sí, es que... Corten a... Un informe. Ya, ya. Sí, sí. Aquí estoy. Pues eso fue pasando claro, tú piensa que ahí también tenía tiempo. Porque ahí estás estudiando, tienes tiempo, con lo cual... Luego me metí en la rueda y ya a veces cuando te metes en la rueda no tienes tiempo ni para ansiedad. No, no, no. Estás. Entonces me metí, entré en la academia, ya empezaron estímulos nuevos, porque esos eran muchos estímulos. Y dije, hostia, de repente me vi que que me podía meter en una hipoteca con un poco de dinero y eso como que te va... Como que va salvando. Es como si tú tienes... Al final yo he llegado a la conclusión de que mi esencia siempre ha sido la interpretación y yo siempre he querido ser actor y ayudar a la gente de alguna manera y tal. Si yo lo hubiese tapado de otra manera, lo puedo tapar un tiempo, puedes hacer cosas que no quieras, pero al final sale. Porque eso es como un... Es una necesidad. Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.